El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Cuando ven la ofensiva de navegantes del Magallanes, Manuel. Carlos Rodríguez en el Jardín Central, José Peraza, segunda base, Angelo Castellano, ahora como tercer bate. Renato Núñez, cuarto en la inicial, Albert Martínez, quinto en el Jardín Izquierdo. Denitcher Carrasco, designado, Rainel Delgado en la tercera base. Diego Rincones reaparece en la alineación como octavo bate. Y Arturo Nieto, noveno bate y receptor. Ahí está la reserva, los lanzadores disponibles. Esa es la alineación de Miguel Cairo, la defensa de los Leones del Caracas, con Corredor Rotoñarcia en los Jardines, de izquierda a derecha, Tobar, Noriega, Hernández e Isaías Tejeda. Y Eliezer Alfonso Jr., el receptor. Eliezer Alfonso como receptor e Isaías Tejeda en la primera base. El lanzador, bueno, como ya lo hemos hablado, Albert Suárez. Ha tenido algunos momentos oscuros, pero en líneas generales ha hecho el trabajo. El rolling por el campo corto. Hay un out en segunda, el pívota a la inicial. Don't let play. 6-4-4-3, liquida el primer capítulo de Leones del Caracas. Uno completo en el Monumental. Simón Bolívar, 0-0 entre los eternos rivales, Navegantes y Leones. Sexto a veces. El batazo, profundo a terrenos de la derecha, hacia atrás. La bola se va, se va, se va. Otro dueño. ¡Tiene esa bola! Cuadrangular, Maltín Polar. Energía natural y pulsador. Le dio en el mero centro al tren corredor. Y ya decía Manuel, ya decía Cartaya. Que por allí la pelota parece que corre un poquito más, pero hay que darle. Duncan, soluciones integrales de energía. Este acaba de poncharse Bobby Bradley abanicando el tercer strike. 3-2 la cuenta para Noriega. Salió al corredor, abanica el tercer strike. Hay ponche para Noriega. Termina el segundo de Leones del Caracas. Dos completos en el Monumental. Arriba Leones. Una carrera por cero. Saludos, amigo de todos. Ahí está el campo corto en el primer bote. El disparo a la inicial. Estira. Abre el compás Núñez y complementa de manera perfecta. Vía rápida. El tercero de Leones. Tres completos en el Monumental. A la esposa de Marco. Señora Erika. Marco Núñez. Viene para la goma. El lanzamiento está conectando un batazo a terrenos del centro. Se detiene Rodríguez. Hacia atrás y la captura para el último out. Cuatro completos. 1-0. Arriba el Caracas. Despegan los corredores. Profundo en el fin del Magallanes. Viene para la goma el rolling lento por tercera. Suelta la inicial. Out por la vía. 53. En las bases para así evitar una jugada cerrada. El batazo de frente al campo corto. Nieto allí. Regresó a tiempo el corredor. Caraca. Vieron los números de corredor. 429 con un cuadrangular. Ese es el tercer avance. Abierto el disparo. Mantuvo el pie pegado al almohadillo. Cuando la vieron. Pusieron en pantalla gigante. Aquí hay boleto. 1.381 personas pagando. Línea imparable a terrenos del centro. Hay Gismaltín Polar. Energía natural y full sabor. El Caracas está ganando. El disparo primera entra en la cobertura. El camarero y por la vía 54. Ya está listo el derecho. Viene para la goma. Línea de Gita. Terrenos de la izquierda. Van a venir dos carreras. Para el conjunto Leones del Caracas. Y sigue produciendo. Sigue bateando. Gabriel Noriega. Y son dos más. Corredoras en primera y tercera. Salió a la conquista de la segunda. Sale este Fly. Está esperando el camarero Peraza. Y la captura. Terminó el séptimo. Hizo daño el Caracas. Que ahora gana cuatro carreras por cero. Cero. El top del Magallanes está ajustándose día a día. Hasta lograr el Team World. Pero aquí que hubo. Ahí dijo. Le peló. Le golpeó la pelota. Pero como hizo swing. Como hizo swing. Automáticamente es ahogado. Sí. Considera el principal. Que el primero fue el swing. Que el pelotazo. El corredor está muy molesto. Algo así lo aparta. Para evitar que lo vayan a expulsar. Y se lo está llevando al Conce. El primer a Juan Puñoz. Y le dice que se calme. Porque no quiere. Que lo vayan a expulsar. El juego está cerrado. Vean que la bola le da en el pie. Pero considera que cruzó el Józ. Con ese. Sí. Sí lo cruzó. Anote Ponche para corredor. Sí lo cruzó. Acertada la decisión del árbitro principal. José Navas. Con experiencia de Grandes Ligas. Como árbitro además. La repetición evidencia. Que efectivamente cruzó. El Józ con ese medio swing. Dejeda. Es el bateador. Estamos cerrando. Tenían que hacer el pa frita. Tenían el. Tú sabes. Para esto ya un poquito vieja. Para que aguantaran. Ahí está esperando la segunda base. La captura. Peraza. El batazo. A ver. Oh. La capturó en la puerta del dogout. Tremenda jugada que hizo Delgado. Para ponerle punto final al octavo. De Leones del Caracas. Ocho completos. Gana Caracas. 4 a 0. Vendrá el último chance de Magallanes en el noveno. El resumen 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 del juego fue presentado por Facilito Ver, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión.